Dios, porque viene como regidora La que todos van a votar por ella Eridania Guzmán, circuncrición 1 La que va como regidora por el partido del toro Viene a demostrar como que se rige la sala capitular A favor del pueblo Ay mamá me voy a poner malo Domingo 18 de febrero A votar 12 por Eridania Eridania Guzmán, regidora Una mujer con capacidad sobrada Afable Y que sabe de nuestras necesidades Vota 12 Vota 12 por Eridania Guzmán Es mentira Partido Revolucionario Social Demócrata PRSD, partido aliado al PRM Continuamos con el desarrollo del programa Gracias de todo corazón a todos ustedes por estar con nosotros Yo me siento más que contento porque estoy aquí con Eridania Afable Una persona comunitaria que durante su currículum Siempre ha aportado y ha apoyado a la ciudadanía Al prójimo, a los vecinos Y por qué no Ahora nosotros queremos Hacerlo de una mejor manera Para poder ayudar a la mayoría Que es lo que se quiere Ayudar a las masas Porque ayudando a las masas El colectivo Entonces hay una mejor ciudad Hay verdad Un mejor porvenir Que es lo más importante Así que Eridania Guzmán Bienvenida y gracias por estar con nosotros ¿Cómo está usted distinguida? Gracias, muy amable Feliz de estar con ustedes Gracias a Bomboneante por recibirnos en su set Y estamos a su disposición El partido del toro Ese es su partido Ese es mi partido Partido Revolucionario Socialdemócrata El partido del toro O mejor conocido como el partido de Atuey ¿Por qué este con tantas opciones? ¿Por qué eligió usted estar en estas filas? Fíjese Definitivamente Los partidos pasan por procesos internos Y en la medida que pasan por procesos internos El presidente toma la decisión de reservarse posiciones Para permitirle adornar la boleta O beneficiar los candidatos Fortalecer las candidaturas En este caso Fortalecer la candidatura del alcalde Que es el nivel que va a competir ahora el 17 de febrero Solo los alcaldes y los regidores Entonces en ese sentido El presidente se reservó algunas candidaturas Para permitirle a que partidos minoritarios Que apoyan al partido base Entraran en las negociaciones O por ende también Benefician a personas que son figuras Que puedan aportarle Al candidato Algún tipo de crecimiento Perfecto La circunscripción Número uno Es la que le toca a usted La más grande La más grande Por eso le digo De los 41 regidores Número uno Tiene Va a elegir 19 Es un trabajo muy ardo Es muy grande Incluso Yo Yo voy ahora A hacer una nueva sección Que ojalá Se me diera la oportunidad Que se va a llamar El día a día del político O sea Ir Porque la gente ve Por ejemplo A esta distinguida dama Pero hay mucha la casa Que hay que visitar Y hay mucha la ayuda Que hay que dar Y es muchas personas Detrás de una sola ¿Cómo usted se hace Distinguida Guzmán Para eso? Para poder sobrellevar El quedar bien Con todo el mundo Cuando es muy difícil Tenemos una agenda De trabajo Sí Pero entonces A veces La agenda de trabajo Que uno Diagrama A título personal Entonces se altera Con la que te planifican Los partidos Te convocan A una rueda de prensa Y una reunión De emergencia Entonces Hay que estar manejando Ese tipo de cosas Pero mire Usted no sabe Lo Terrible que Estar Yo vengo De tamboril Y veníamos Dando bandazo Como loco Para llegar a tiempo Al programa Sí, sí, sí ¿Cómo cuántas reuniones En un día hace usted Distinguida? Nosotros comenzamos En la mañana Nosotros trabajamos Lo que es el voto afectivo En la mañana Eh, visitamos Algunas personas ¿Le da tiempo Cocinar usted En su casa? Ay, no Nos comemos Todos los sazones Que hay en medio De la calle Donde nos coja La hora Casi no tenemos Tiempo de ir A la casa Ya A veces Salimos vestidos En la mañana Y así llegamos A las once De la noche A la casa ¿Qué tiene usted Que decirle A esa circunscripción Que la está viendo En este momento ¿Por qué Debe votar Por usted? Bueno ¿Por qué Votar por Eridania Guzmán? Votar por Eridania Guzmán Es votar Por una mujer Que ha hecho Vida comunitaria Que viene De las entrañas Del pueblo mismo Educadora 30 años En las aulas Dando servicio A los que menos Tienen De las aulas Públicas He pasado Por diferentes Gestiones En el estado Real Y efectivamente Dando servicio Hoy vengo De nuevo A solicitar El voto De los ciudadanos De la circunscripción Número uno A que voten Por mí Porque votando Por Eridania Guzmán Real y efectivamente Tiene una aliada Una mujer Que conoce El día a día Lo que conoce La vida comunitaria Que viene De las entrañas Mismas De las juntas De vecinos Y que conoce La problemática De los sectores Populares ¿Por qué Ulises Rodríguez Alcalde De Santiago Entiende usted Que debería ser Es tiempo de Ulises Sencillamente Es tiempo de Ulises El presidente Necesitaba En Santiago Un aliado Y así Lo denominó Dijo Necesito Un aliado En Santiago Y eligió A Ulises Es tiempo de Ulises Es tiempo De cambiar A Santiago Hay que lavarle La cara A Santiago Entonces Que mejor Que votando Por Ulises Rodríguez Que real y efectivamente Va A enarbolar La bandera De la planificación Y de la transformación De Santiago Y que ya Sin haber llegado Tiene a su aliado Fundamental Que es el presidente De la república Haciendo las cosas Que debe de hacer Y Dándole más Del producto interno Bruto A Santiago Que lo que realmente Le corresponde Tendremos Un Santiago Vibrante Brillante Y con un aliado Así Que más se puede pedir Como debe de ser Alcalde Sencillamente Si hay que votar 12 Por Eridania Guzmán Que apoyando A Eridania Apoyamos Al próximo Alcalde Como debe de ser Mire Eridania Aquí Hay un viejito Que le gusta Es muy adivoso No dudo yo Que algo le traiga Ahí viene caminando Y ya se llama Él se llama Don Ruta Es un viejito Don Ruta ¿Cómo le va? Don Ruta ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Allá Allá No Tranquilo Tranquilo Siéntese Siéntese Mire Lo primero Mire Estamos en una entrevista Muy importante Ella Bueno Te la conoce Candidata Regidora Circo Recisión Número 1 Pero bueno Acá Es vecina mía Ella Es vecina mía Pero Don Ruta Va a votar por mí Porque Los alados Ya estamos Ya estamos Estoy diciendo Dos rutas Es mi elector Claro que sí Ah pues usted está Ya tengo Tomás Escúchame Que me estoy comiendo Esta masita Pero no le dio tiempo A comer en su casa No Venía hoy Desde que yo sabía Que ella venía para acá Arranqué En mi burrito sabanero Por ahí llega tiempo En el sabanero En el sabanero Un burrito sabanero Yo tengo ahí Con mi samurai Puesta ¿Usted quiere hacerle una preguntita Sí Una preguntita Aridania Mire Como ya sabemos Que usted va a ganar Ay Yo soy un viejito ¿Qué yo tengo que hacer Para votar por usted? ¿A dónde yo tengo que marcar? Enséñeme Porque yo no sé Es la primera vez Que yo votar Es por usted Que voy a votar Mire Don Ruta Enséñeme El próximo 18 de febrero Ajá A usted le van a entregar Dos boletas Dos boletas Una boleta A Ajá Para elegir El alcalde De su preferencia Que por supuesto Será Ulises Y una boleta B Olé En una gran Una gran rosa Grandota Para que usted elija El regidor O la regidora De su preferencia Que definitivamente Seré yo Claro No me voy a equivocar Usted puede votar Por mí O por el regidor O regidora De su preferencia Marcándole El rostro El rojo El rojo El rojo Sí, tiene que marcarle La cara Con una cruz Con una raya Con una X Y si me salgo De la cara Debe de tratar De no salirse No te importa Y pon una rayita Más chiquita Una rayita Como quiera Lo importante Es la intención Del votante Así es Entonces yo tengo Dos opciones Para votar Dos opciones Bueno, usted puede votar Por mí En la boleta Del PRM Porque como yo Vengo a un partido Aliado Mi partido Está aliado Al PRM Usted puede votar Por mí En la boleta Del PRM Y también Puede votar En la boleta De mi partido Que es el partido Del toro Y usted busca Un torito Negrecito Negro Que viene En el cuadro Número 12 Ahí usted busca Su candidata Que voy a ser yo Y me marca Con una raya Una cruz Una X ¿Tú entendiste Como es? Está votando Claro Ya, ya No, yo voy a votar Seguro Seguro que yo voy a votar Ahí por usted Así es Así es En la 1 En la 1 En la 1 Deben saber Elegir la casilla Porque los partidos Cada uno Tienen un recuadro El PRM Como fue el partido Más votado Viene el número 1 Pero después Vienen otros partidos En la medida Que sacaron El porcentaje De votos Lo colocan En las boletas Yo lo entendí Entendí yo Muy bien Yo lo entendí Agradecido entonces El distinguida En el término final Una vez más Invite A ese público En general A que le den Ese gran apoyo Para que haya Un gran cambio Y que tengan Una aliada Y una buena Representante Que pueda Representar A esos ciudadanos Que esperan Que esas personas Que lleguen Sea su mano amiga Gracias A este programa Por darnos La oportunidad De dirigirnos Al público Televidente Que está En este momento Sintonizando Este tan visto Programa Les exhortamos Que el próximo 18 de febrero No se pierda Usted Desde muy temprano Salga A votar Por el candidato O la candidata De su preferencia Pero definitivamente Salga a votar En la mañana Y marquele El rostro En la boleta A Ulises Rodríguez Y en la boleta A Marque mi rostro Para que elija Realmente Una representante Igual Que usted Recuerde Que yo vengo En el recuadro De la boleta Del toro En el recuadro Número 12 Y ahí Estará Votando Por mí También lo puede hacer En la Boleta Del PRM Porque vengo Integrada En esa boleta Así que Esperamos Que el pueblo Salga A las calles A darse Una fiesta Con la democracia Votando por Ulises Rodríguez Y por mí El próximo 18 de febrero Excelente Vamos a una Prevísima Pausa comercial Y luego de los comerciales Continuamos Don Ruta Tiene informaciones Para todos ustedes Retornamos Con Don Ruta Y yo El 18 de febrero Estaré votando Por nuestra Regidora En la circunscripción Número 1 Allá nos vamos Allá nos vemos Muy bonito sabanero Voy para allá a votar Ya lo saben ¡Ay mi madre! ¡Santiago! ¡Temo les gracias a Dios! ¡Porque viene como regidora! ¡La que todos van a votar por ella! ¡El Idaña Agumal! ¡Si con Cristian 1! ¡La que va como regidora por el partido del Toro! ¡Viene a demostrar cómo que se rige la sala capitular! ¡A favor del pueblo! ¡Ay mamá me voy a poner malo! ¡Domingo 18 de febrero! ¡A votar 12 por Heridania! ¡Heridania Guzmán Regidora! ¡Una mujer con capacidad sobrada! ¡Afable! ¡Y que sabe de nuestras necesidades! ¡Vota 12! ¡Vota 12 por Heridania Guzmán! ¡Es mentira! ¡Partido Revolucionario Social Demócrata! ¡PRSD! ¡Partido Aliado al PRM! ¡Wa!